Bueno, buenos días a todos o buenas tardes. Una alegría comunicarme con esta querida comunidad de Calchaquí, a través de este medio Calchaquí en el Mundo. Quiero mandarle un saludo a todos. Y bueno, como es de público conocimiento, doloroso para muchos, el padre Néstor está siendo acusado por un presunto abuso, algo que a muchos nos tocó de cerca, a mí en particular, porque lo conozco hace muchos años al padre Néstor, así que lo vi con un pesar muy grande, muy grande. Fue una semana muy dura para todos nosotros, muy muy dura. Aquellas personas que la han pasado sabrán entender. Y bueno, estos días, el viernes en realidad, terminó la indagatoria primaria, por decir así, y bueno, se buscó un lugar de prevención preventiva para el padre Néstor, digamos, ¿no? Eso, ¿no? Recordemos previamente que él está siendo procesado, por lo tanto es inocente. Toda persona procesada es inocente, hasta que no se demuestre que los hechos que se lo acusan, él los cometió. Por lo tanto, esto es importante, es, como dice la justicia, inocente, digamos, ¿no? La misma justicia lo dice, ¿no? Ahora se tomó una medida cautelar para protegerlo a él, protegerla a la gente, que es una prisión domiciliaria, ¿no? Y se estaba buscando un lugar para que el padre Néstor tenga donde vivir, donde comer, donde dormir. Se buscaron algunos lugares que no se tuvo respuestas y el oíspo llama el viernes, me llama el viernes preguntándome ¿qué lugar podría ser? Y yo le dije, no sé, podría ser tal, tal otro, tal otro. Y él me dijo, no querés recibirlo vos. A mí me agarró, así, fue como un baldazo de agua fría, digamos, ¿no? Pero a la vez sentí mucha paz en el alma, ¿no? Como que algo lindo se me pedía, digamos, ¿no? Lo sentí así, digo, ¿no? Porque estamos en el año de la misericordia, promulgado por el Papa Francisco, y yo venía rezando, ¿qué gesto de misericordia hacer para la comunidad? De hecho, con este tema climático que estamos viviendo, estamos haciendo pequeñas cosas para la gente, a través de instituciones, a través de Cáritas. Y bueno, yo dije, pero me falta un gesto más de misericordia, ¿no? Y bueno, me pidió el obispo y dije, esto es lo que en el fondo el Señor me está pidiendo, ¿no? Y cuando me pidió esto me quedé yo un poco así interiormente, digo, conmocionado, digamos, ¿no? Voy a recibir a alguien que de pronto todo el mundo lo condena, ya todo el mundo lo juzga, digamos, ¿no? Pero me animó este pasaje del Evangelio que quiero compartir con ustedes y que lo compartí el sábado y el domingo con la comunidad parroquial, que Jesús en el juicio final le está hablando a la gente y dice vengan benditos de mi Padre y reciban herencia al reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer tuve sed y me dieron de beber era forastero y me enojaron estaba desnudo y me vistieron enfermo y me visitaron preso y me vinieron a ver, ¿no? Yo quisiera escuchar también esa voz de Dios vengan benditos de mi Padre, ¿no? Yo le dije a la comunidad también ojalá Dios un día nos diga a todos nosotros vengan benditos de mi Padre porque ustedes me alojaron, ¿no? Yo tomé con este aspecto de fe, digamos, ¿no? Porque en la presencia de un ser humano siempre viene la presencia misteriosa de Dios, digamos, ¿no? de Cristo, ¿no? Es un ser humano, ¿no? Nunca dejará de serlo, ¿no? Este... Nunca, ¿no? Y bueno, por eso lo vivo como un gesto de misericordia para con él, digamos, ¿no? Y bueno, también recibí todo el apoyo de la comunidad, digamos, ¿no? Por supuesto que uno es consciente que algunos no están de acuerdo, digamos, ¿no? con todo esto acá pero bueno, nadie puede condenar a nadie se puede hacer un discernimiento de si un hecho está mal o bien se puede pero condenar no se puede que lo haga la justicia, digamos, ¿no? para que repare después y si tiene que ir a un lugar adecuado o sea, a la cárcel, o sea, bueno tendrá que reparar de esta manera, ¿no? Yo no defiendo a un culpable, digamos, ¿no? Simplemente alojo a alguien que está siendo procesado, digamos, ¿no? Y qué importante esto, digamos, ¿no? Distinguir entre una persona que es procesada y también alguien que condena no se puede condenar, ¿no? No se puede nadie nos dio el derecho recuerdo cuando le hicieron esta pregunta al Papa Francisco volando en el avión de Río de Janeiro a Roma él dijo ¿Quién soy yo? para juzgar a estas personas ¿Quién soy yo? Este de hecho él se ha pedido claramente, digamos, ¿no? Que no se puede juzgar con los niños, digamos, ¿no? Perdón, no se puede juzgar con los niños, ¿no? A ellos se lo debe proteger totalmente, digamos, ¿no? Es nuestra postura firme, digamos, ¿no? No defendemos a un culpable no lo ocultamos todo lo contrario pero por ahora es inocente lo cual yo con un acto así de misericordia lo recibo porque tiene que alojarse en un lugar, digamos, ¿no? La justicia me lo pide el obispo me lo pide y bueno este lo hago con inmensa alegría, digamos, ¿no? Y también también me parece un mensaje para toda la comunidad, digamos, ¿no? De vivir también este más que del juicio vivir de la misericordia, ¿sí? Creo que pasamos muchos años de enjuiciar 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 y nos hemos olvidado de una palabra que es el perdón la misericordia, ¿no? Tanta gente que hay golpeada que pide padre como hago para perdonar, ¿no? Tanta gente tanta gente que uno quiere curar, digamos, ¿no? Y bueno yo intento dar consignas para poder este curar el alma, ¿no? Porque si uno condena continuamente si uno juzga continuamente afecta el cuerpo se nota en el cuerpo Dios, ¿no? Confieso algo y esto tómenlo así como yo cuando dije que sí que venga se me fue un dolorcito de cintura que tenía hace mucho tiempo digamos, ¿no? Se me fue no lo tengo, digamos, ¿no? Por eso lo vivo con paz, digamos, ¿no? Con alegría sé que es un tiempo también de de dudas para algunos digamos, ¿no? De eso, ¿no? Así que bueno concretamente el padre Néstor vendría acá mañana martes o el miércoles lo traen por 60 días va a estar en este lugar en una casa él no puede salir de la calle no va a celebrar misas no va a nada, digamos, ¿no? Está en prisión preventiva, digamos, ¿no? Prisión domiciliaria, digamos, ¿no? Así que este él no va a tener contacto con eso no sale a la calle, ¿no? 60 días acá, digamos, ¿no? Este cocinará no sé si barrera un poco digamos, ¿no? Rezará leerá libros como a él le gusta también, digamos, ¿no? Así que bueno eso yo creo que como dijo el Papa Juan Pablo II en su momento también el mundo está necesitado de misericordia si entre nosotros como comunidad vivimos peleándonos no vamos a avanzar no vamos a ir adelante necesitamos una gran reconciliación una reparación histórica de la reconciliación digamos, ¿no? El jueves le comentaba a la gente de la Junta de Pastoral la necesidad también de varias instituciones de Calchaquín poder tener una mesa de diálogo común para aunar fuerzas digamos, ¿no? Para el futuro de tantos niños jóvenes porque los que sufren son los niños y los ancianos en el fondo, ¿sí? De aquellas cosas que nosotros vamos embarrando muchas veces, ¿no? que la misericordia como dice el Salmo venza el juicio y la indulgencia la venganza, digamos, ¿no? No se paga con la misma moneda, ¿no? Al menos el juzgado en la cruz no pagó con la misma moneda sino que pagó amando a los agresores, ¿no? Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace, ¿no? Bueno, muchas gracias cuidémonos cuídense cuidad y que Dios los bendiga mucho y que Dios los bendiga y que Dios los bendiga